Yalixa Aparicio interpretará a Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro, en nueva temporada de Mujeres Asesinas. Yalixa Aparicio, nominada al Oscar a Mejor Actriz en 2019 por la película Roma, será una de las reconocidas figuras que participará en un episodio de una nueva versión de la exitosa serie Mujeres Asesinas en su cuarta temporada. Televisa Univision anunció que este drama psicológico empezó grabaciones este mes y que la galardonada serie unitaria que llegó a ser una de las más populares de la televisión mexicana se renueva con historias inéditas, un elenco estelar y guionistas y directores de gran renombre. Y tras varios días de incertidumbre sobre qué papel interpretará Yalixa, finalmente los productores del proyecto revelaron que la nominada al Oscar encarnará a Claudia Mijangos, mejor conocida como la hiena de Querétaro, una mujer que se convirtió en la leyenda más famosa de Querétaro luego de que en 1989 matara a sangre fría a sus tres hijos de 11, 9 y 6 años de edad, en un hecho que ha estremecido a los queretanos de generación en generación y cuyo caso se ha vuelto viral incluso a nivel internacional. El productor mencionó que como ha ocurrido en las temporadas anteriores de mujeres asesinas, en la serie se recrearán historias basadas en hechos reales, y desde hace años querían contar la historia de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro, que será encarnada por la actriz Yalixa Paricio. El domingo 24 de abril de 1989 un trágico hecho promocionó a Querétaro, sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de tres menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia Mijangos llamó a una amiga para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. El feminicidio ocurrió durante la madrugada dentro de una casa en una colonia de clase media de Querétaro. Los peritos indicaron que fueron al menos tres horas las que duró el ataque contra los menores. Se lee en la sinopsis del capítulo que interpretará Yalixa y que espera encarnar de forma magistral. Gracias a los productores por invitarme a esta serie. Yo la veía años atrás y estoy emocionada de ser parte de este proyecto. También estoy emocionada de interpretar a Claudia Mijangos porque es un reto actoral muy fuerte. Es todo lo contrario a interpretar a Cleo en Roma, ya que Mijangos era una mujer trastornada e imagínate, matar a sus tres hijos a sangre fría es algo muy fuerte. Y más porque su caso sigue siendo una leyenda. Espero hacer un trabajo digno y sí me siento mal de hacer este papel. Pero chamba y chamba y al final de cuentas es actuación y lo que importa es dar una buena interpretación y este papel me ayudará a que la gente se dé cuenta que realmente soy actriz y puedo hacer todo tipo de personajes, relató. El productor mencionó que será en 15 días cuando Yalixa y el equipo de mujeres asesinas se trasladarán a la ciudad de Querétaro para grabar el episodio, recreando la época de 1989 y siendo lo más fiel a la historia de la hiena de Querétaro. Por su parte Yalixa se dijo aún más comprometida con el papel ya que la verdadera Claudia Mijangos aún sigue viva e incluso hace tres años salió de prisión tras purgar su condena y actualmente se encuentra disfrutando de su libertad.